Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. En el día de hoy recibimos a la doctora Lidia Virgil, quien es médico, teóloga, administradora de empresas y gerente de operaciones de Somos Community Care. Médico Dominicana, radicada en la ciudad de Nueva York, a quien conocimos hace un par de años y que tiene un liderazgo impresionante y con la que vamos a conversar en el día de hoy. Recordarles del segundo foro de medicina y salud que se llevó a cabo precisamente patrocinado por la Fundación Dr. Ramón Tayac y que se encuentra en el canal de YouTube de Televida. Y también recordarles que estaremos viendo una serie de videos sobre el Master Class, donde hoy dejaremos el primer episodio, donde el doctor Ramón Tayac expone sus conocimientos, expone también un repaso sobre su vida y el origen de su vocación médica. La mejor manera de poder entender lo que es el médico de cabecera, el médico primario. Pieza esencial del sistema de salud y de la comunidad. Así que regresamos en breve. Toda vida humana tiene un comienzo y un final. Y en el medio está el tiempo. Nuestros cuerpos han sido diseñados maravillosamente para que tengamos tiempo de vivir, crecer, cumplir nuestros sueños y ser felices. Pero así, como un reloj de arena, es frágil y en un descuido puede romperse. Así mismo nuestros cuerpos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si este reloj se rompe? Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué pasa si al romperse, aún quedaba mucha arena por pasar? Hubo una verdadera tragedia, porque había tiempo y pudo evitarse. Para mí, la misión de un médico es ayudar a sus pacientes en la prevención de la salud, para que el reloj de arena no se rompa cuando todavía tiene tiempo. Me llamo Ramón Tallá, soy dominicano y soy médico desde 1981. En esta dirección caminamos, donde el único sitio que había, había una clínica que daba así apartos para la ciudad, el doctor Almanza, donde yo nací. Y esta es la casa donde yo nací el 25 de enero de 1956. Van a nacer dos niños, que el mundo verá mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y patas. Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro o plata. El otro pesará los senos y hará feliz a su mamá. Mi familia paterna proviene del Líbano. Soy nieto de refugiados que huyeron del Imperio Otomano y se establecieron aquí, en República Dominicana. Trabajaron muy duro y se lavaron un porvenir. Yo también soy migrante, vivo en los Estados Unidos desde 1991. Pero nunca he perdido el vínculo con esta tierra, la tierra que me vio a nacer. Para que la vida tenga un propósito verdadero, es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra vocación. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Con qué talentos hemos nacido? ¿En qué somos buenos? A veces no es tan fácil responder a esas preguntas. Muchas veces toma tiempo, escucharse, conocerse. Hay que hacerlo, porque es lo más importante en la vida. Otras veces, el descubrimiento es así. Desde pequeño, supe que quería ser médico. Desde que tuve uso de razón, puedo decir. Soñaba con ser médico, con hacer diagnósticos y atender a la gente enferma. Eso lo aprendí de mi padre Ramón, que fue un químico farmacéutico, y de mi tío José, que fue un pediatra. Crecí en un ambiente como este, de medicina, farmacia, fe católica y servicio a los más necesitados. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Seguramente han oído hablar de su famoso juramento hipocrático. Un compromiso que todo médico asume cuando se gradúa de la universidad. Hipócrates fue un verdadero revolucionario. Un hombre que transformó la práctica médica hace casi 2.500 años. Entre sus muchos escritos, enumera algunas de las condiciones que debe reunir un médico. Disposición natural, enseñanza, sitio apropiado, instrucción desde la niñez, amor al trabajo y mucha dedicación. Crecí viendo esta virtud de exponerse en práctica. Vivía en la casa de mis abuelos, donde cualquier paciente podía llegar en cualquier momento, incluso de madrugada. Y mi tío José se despertaba para curarlos. Eran cientos los pacientes que él veía. Y yo siempre estaba con él. Vi a muchos padres llorar por enfermedades de sus hijos. Mi tío los salvaba. Salvaba a tantos niños que yo decía que tenía unas manos milagrosas. Eso fue lo que dio forma a mi vocación. Sentí desde muy pequeño esa necesidad de mitigar el dolor. De hacer que la gente dejara de sufrir y se mejorara. También la experiencia de ver a una prima sufrir y morir de cáncer fue muy importante. Fortaleció mucho más mi deseo de aprender medicina. General, dinero nunca fue primordial. La gente pagaba como podía. Era un truque. Definitivamente que el código hipocrático estaba perfectamente asimilado en casa. Aún así, mi padre me dio el ejemplo de una experiencia empresarial como farmacéutico que luego me serviría muchísimo. Pero mi padre preparaba medicamentos antidripales, antidiarréicos y medicinas para quitarle la anemia a los enfermos. Mi padre y mi tío definitivamente marcaron para siempre mi vida. Ellos me mostraron lo que significa llevar la medicina en la sangre. Mitigar el dolor. Imagínense que en su barrio vive un doctor o doctora que te ha visto nacer, que te puso las vacunas, que sabe de memoria qué alergias tú tienes o qué condiciones persistentes hay en tu familia. Poco durante años ha atendido a todos, a tus padres, abuelos, hermanos, a la familia completa. Para verlo no tienes que hacer una cita y esperar meses antes de ser atendido. No es un desconocido al que le tienes que contar toda tu vida cada vez que vas a verlo. Un médico de familia es lo que su nombre indica. Alguien cercano a la familia, alguien de nosotros mismos que está cerca, diríamos cerquitica. Un médico que encarna la más pura concepción de la medicina y la forma como se ha ejercido durante siglos. Siempre digo que hoy en día en que valoramos tanto los saberes ancestrales, la comida orgánica, todo lo que es natural y artesanal, es el momento de rescatar la práctica del médico de familia. Para mí, la medicina es una ciencia que toma en cuenta los factores sociales. Desde la práctica médica puede y debe tenerse una perspectiva aguda de los problemas que enfrentamos como sociedad. El barrio de Pueblo Nuevo, en Santiago, era un lugar donde si llovía, el lodo impedía a las personas de entrar o salir de sus casas. Y era un desastre. Porque había una cuesta muy peligrosa en esa área. Todos los jueves, mi tío iba y atendía gratis a cerca de 50 niños. Parece mentira, pero como no había computadora, como pediatra, era imposible llevar un récord médico, como lo hacemos ahora nosotros. Todo era en la memoria. La historia clínica estaba en su cabeza, en lo que él sabía y recordaba de cada niño. Y si se tenía que internar a algún niño, los padres no tenían que pagar un centavo. El médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y los sufrimientos de la gente, sin importarle si son ricos o pobres. La sabiduría del médico tiene que ir acompañada de mucha sensibilidad para auscultar hasta el fondo los más recónditos problemas que puedan desatarse en el cuerpo de un ser humano. Desde el origen mismo de la palabra medirí, que significa cuidar, la figura del médico es la de alguien que se muestra dispuesto a lidiar con el mal que sufren los demás. Soy el doctor Ramón Tallar y esta es mi clase maestra, el médico de familia. Soy el doctor Ramón Tallar. de la serie Masterclass, El Médico de Familia, con el doctor Ramón Tayá, de Somos Community Care. Así es, súper interesante, El Médico de Familia, una pieza esencial para la comunidad. Recibimos con nosotros a la doctora Lidia Virgil, gerente de operaciones de Somos Community Care, médico también, teóloga, administradora. Dominicana. De Montecristi. Gracias por aceptar esta invitación a nuestro espacio. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Es un gran deleite para mí estar aquí con ustedes, compartiendo en Vida Salud, en comunidad. Gracias, doctora. Doctora, como le dijimos anteriormente, usted y yo tuvimos una conversación muy amena antes de empezar el programa. Hablemos sobre el ser humano. ¿Quién es la doctora Lidia? Más bien, ¿quién es Lidia? Quitándole ese apellido. Sin título, sin título, ¿verdad, Lidia? Lidia es una muchacha muy inquieta, que nunca supo estar tranquila. Y, por ende, se dedicó a trabajos de servicio a la comunidad, al pueblo, a la familia. Y, entonces, así surge esta vocación de ser médico, esta vocación de ser administradora de los bienes, esta vocación de ser teóloga, porque desde muy joven comencé a servir en la iglesia desde temprana edad, desde los 16 años, los grupos de jóvenes ayudando a la comunidad. Y tengo unos padres, tuve, lamentablemente, los dos han fallecido, pero tuve unos padres que me enseñaron, como decimos los dominicanos, me inculcaron el servir a los demás, el defender al indefenso. Mi papá era un miembro fundador y muy activo del 14 de junio. Ya ustedes se imaginan lo que significa eso para este país, que desde muy temprana edad nos enseñó los valores de los seres humanos. ¿Qué recuerda de sus padres? Dijo que no están aquí. No están aquí ya con nosotros, pero soy hija de Fresa Indiana Villalona, una mujer de una gran fe, de un gran cometido con las personas, que siempre lo que hizo fue ayudar, servir. Recuerdo de niña que en mi casa siempre estaba llena de gente. Nací en Montecristi, pero desde mis tres años vivía en Nueva York, entonces puramente Nueva York. Pero era un hogar donde todo el dominicano y muy especialmente los montecristeños que llegaban a Nueva York, que no eran tantos en ese tiempo, siempre iban a parar a mi casa. Siempre iban a parar a mi casa. Se le daba alojamiento, se le daba comida, se le ayudaba a buscar trabajo. Y eso aprendí siempre en mi casa. Como dije, mi papá era del 14 de junio, tuvo preso cantidad de veces, lo salieron a buscar para matarlo cantidad de veces. Cuando hay el cambio, matan a Trujillo y lo salen a buscar a todos y surge el gobierno de Bosch, me parece. Pues lo andan buscando para matarlo y el gobierno norteamericano le da asilo político. Entonces, él se fue con asilo político. Yo estaba nacida de un año y seguido nos pidió a todos y nos llevó a la familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cinco hermanos. Somos tres hembras y dos varones. ¿La vocación de hacer medicina tiene algo de herencia, alguna vivencia? Como te digo, en mi casa todo era servicio, servir a los demás, ayudar a los demás a ayudar. Vengo de una familia, de parte de mi mamá, donde todos son profesores, todas son maestras, toda la línea entera, todas son maestras. Y a mí me gustaba mucho ser maestra. Pero aprendí la religiosidad de mi madre y también aprendí a servir mucho en la comunidad. Entonces, me gustaba atender al enfermo, me gustaba salir. Entonces, tenía el debate de si iba a ser monja, si iba a ser maestra o si iba a ser médico. Y no encontraba. Y mi mamá decía, todas son maestras, demasiado maestras en la familia, dedícate a ser médico mejor. Y a la larga, el ser religioso es por vocación, por un llamado de Dios. Y mi llamado realmente era el servicio a través de la medicina. Pero yo vi en su biografía, por ejemplo, que su padre quería que usted estudiara administración. Sí. ¿Cómo se dio eso? Porque ser médico, entonces usted cumplió ese sueño de su papá. Sí, lo que pasa es que mi papá era negociante. O sea, él fue a Nueva York, él tenía negocio y se fue. Era un hombre muy trabajador, muy dedicado, muy honesto. Y era un gran empresario. Entonces, él tenía, ya cuando yo tenía algunos siete u ocho años, él era dueño de una mueblería, de una tienda de muebles. Y él era muy, al ser así empresario, y él tenía que administrar y tuvo que aprender a administrarse. Y estudió, fue a la escuela allá en Nueva York y estudió para administrarse y eso. Y yo me ponía con él chiquita, a hacerle los cheques y a llevarle las cuentas. Y él me iba animando, me fue animando con eso de llevarle las cuentas y la factura. Y una vez le dañé muchísimo el cheque, porque le puse a firmar cheques a lo loco. Entonces, su sueño de él era que sí, que yo fuera médico, pero que yo fuera médico para que creáramos una clínica. Y él decía que para tú poder administrarte bien, tú necesitas saber administración, no que tú ponera cualquiera ahí, que lo que va es dinero, dinero, sin entender el servicio. Entonces, él me animó, por así decirlo, me empujó a estudiar administración y a ser administradora para la clínica, ¿verdad? Hice primero medicina y después administración. Hice medicina, mientras hacía la medicina, comencé a hacer administración para poder hacer las dos carreras. Terminé la medicina aquí, pero me tuve que ir a Nueva York, no terminé la administración, pero cuando llegué allá, entonces, volví y me inscribí para hacer administración y sí la terminé. ¿Y cómo pudo entonces con tantas cosas? Porque medicina es una carrera demandante y más, no sé si tenía hijos, ya tenía sus hijos para ese entonces. No, no tenía hijos, eso ayuda. No tenía hijos todavía. Era soltera, toda mi carrera de medicina la hice soltera, luego de terminar la carrera me casé y luego sí tuve hijos, tengo dos hijos hermosos. Pero referente a lo difícil, ¿verdad? El Señor no nos dijo que iba a ser fácil, nos dijo que iba a ser posible, no necesariamente fácil. Lo que nada nos cuesta, nada nos cuesta, no lo valoramos, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno tiene un llamado, cuando uno tiene el apoyo del Dios vivo, ¿tú entiendes? Uno no se da cuenta de todo lo que es posible, ¿verdad? Porque con el Señor todo es posible. De ahí, por ejemplo, Somos Community Care, una gran compañía, estuve desde el inicio, desde que era un sueño, formamos Somos, y durante ese tiempo estudié teología, hice una maestría de teología. De nuevo, no sé cómo lo hice, pero con la fuerza de Dios, pues, todo es posible. ¿De qué manera usted abraza la fe? O recibe ese primer llamado. Sabemos que su familia fundó, ¿verdad? Esos valores y demás, pero ¿de qué manera usted recibe ese llamado y abraza la fe? Pues sí, tengo, ¿verdad? De toda la vida me enseñaron fe, me enseñaron a rezar a temprana edad. Recuerdo una anécdota, mi mamá, yo soy una de las más pequeñas en mi casa, mis hermanos más grandes llegan a Nueva York, se van a la escuela, yo no. Entonces, mi mamá iba a misa diaria, pero la misa no era en español, mi mamá no entendía. Entonces, mi mamá me llevaba con ella a misa y se ponía de rodillas a rezar. Entonces, yo comenzaba a jugar rezando y yo hacía pss, 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 porque mi mamá rezaba, parece que rezaba en español y rezaba bajito, porque había una misa y ella estaba de rodillas toda la misa rezando y tomaba el rosario. Yo lo único que oía era que ella hacía pss, pss, entonces para mí eso era rezar y yo hacía así igual que mi mamá. Pero así me crié, ¿verdad? Mi mamá era una mujer de misa diaria y bueno, uno se hace niño y eso, había que ir a misa obligada aunque uno no quisiera, pero cuando yo tengo 15 años, allá se formó en mi parroquia un grupo de jóvenes y me invitan que vaya al grupo de jóvenes, ya habían invitado a mis hermanos mayores y llega el turno, ¿verdad? Van bajando y me invitan a mí cuando yo llego a ese retiro, un retiro fabuloso, acabo de recibir, o sea, recibo así como de empuje, como un huracán de ese llamado que me solidifica de que eso es lo que tú vas a hacer y ese es el camino que tú vas a tomar para toda tu vida y realmente fue un llamado tan firme y tan serio que yo tenía 15 años y ahora tengo como 19 más o menos, pero sigo ahí. Ay, 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 ay. Tengo un hijo de 30 años y otro de 32 años. Que no calculen. Exacto. Y sigo ahí para la gloria de Dios, sigo ahí, mis hijos también están en la iglesia y es que cuando Dios llama hasta el diablo obedece, ¿verdad? Así es. Y que los padres realmente deben saber que los hijos en algún momento reciben, ¿verdad? También ese llamado gracias al fruto de la oración, o sea, que no es bueno que los padres se desanimen en cuanto a eso. No, jamás. Y en algún momento lo van a hacer. Hay un aspecto importante y es que cuando Lidia hace su medicina y después hace la meditación, no existían en las carreras duales, actualmente tú puedes hacer y graduarte de médico y de administrador al mismo tiempo. Sí. O de médico y salubrista al mismo tiempo. Y es muy importante porque para poder ejercer y servir desde el punto de vista de la administración dentro de un centro hospitalario o dentro de una clínica se necesita esa formación que en el pensión actual se está modificando para ver que el médico general salga con esa competencia porque esa es una de las competencias que nosotros en nuestra época no teníamos. Gestión de la administración y gestión. Y con los tiempos realmente, los tiempos van cambiando y qué bueno que se pueda hacer dual. De verdad que sí. Eso es un gran aclarante. Gracias. Porque es cierto, uno salía como médico a ver pacientes y ya, a ver pacientes y ya y tú no tenías ningún sentido de gestión, ningún sentido de lo que era necesario para mantener una clínica, para mantener una cosa para mantener la persona saludable. Ni de operatividad. Ni de operatividad para nada. Tú no dependías ciegamente de otro o hacías las cosas ¿verdad? Como decimos así, a lo que salga y fue muy interesante. Tenemos que hacer una primera pausa y vamos a retomar la conversación en breve. No se muevan. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad conversando con la doctora Lidia Virgil, gerente de operaciones de Somos Community Care. En la primera parte estuvimos hablando de Somos Community Care, del sueño, de cómo logró concretizarse y nosotros quisiéramos saber un poquito de ese grupo importantísimo que lidera el doctor Ramón Tallá en la ciudad en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo nace Somos Community Care y a quién se involucra en el aspecto de servicio a la comunidad? Pues fíjate, yo decía ahorita que los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Y todo el mundo. Resulta que el doctor Tallá, gran visionario que es, un tipo inteligentísimo, él está viendo una necesidad entre los médicos en la comunidad. Él había agrupado, había formado un IPA, Corinthian Medical IPA, que había comenzado él, ¿verdad? Juntando unos compañeritos y ya tenía como 300 médicos que estaban, por así decirlo, asociados en cuanto a que podían contratar con los seguros y eso. Pero era el status quo, ¿verdad? Mucho desperdicio en la medicina. Una de las cosas que pasaba siempre era que los pacientes salen del hospital, que sigue pasando, por ejemplo, en muchos sitios. El paciente va al hospital por, por ejemplo, por arritmia cardíaca, por palpitaciones. La persona va al hospital por palpitaciones, allá en el hospital, le dan un medicamento, el paciente es, tiene sufre de presión alta, le dan un medicamento, cuando lo dan de alta a su casa, llega a su casa, entonces resulta que tenía una medicina en su casa, en el hospital le dieron otra, ellos ahora están en su casa, no saben cuál tomar y se la toman todas, vuelven al hospital. por ejemplo, se da mucho ese caso. El doctor Tallá dice, pero esto es un desperdicio de dinero y resulta que me encuentra, sale a buscar y me plantea crear una compañía que dé servicio a los hogares, a estas personas cuando llegan de las casas en unión con un seguro a pilotear esto, que el paciente sale del hospital, va a su casa y los médicos van a su casa y los revisan, le hacen una reconciliación de medicamentos para asegurarse de que el paciente tiene los medicamentos que necesita, que los sabe tomar, sabe cuál usar, cuál no usar y de paso se mira a la casa a ver cuáles riesgos hay y se alimenta a la persona. Bueno, yo llego con el doctor Tallá a formar esa compañía, la formamos, en eso viene, estamos trabajando cómo le vamos a dar mejor servicio a la comunidad, estamos viendo el mal cuidado que tiene la comunidad, especialmente la comunidad de inmigrantes y minoritaria de Estados Unidos y en este caso específico en Nueva York. Los planes de Dios son perfectos, viene el estado de Nueva York que el gobierno federal ha aprobado unos fondos para hacer una transformación en el sistema de salud porque se están gastando bastos millones y millones de dólares en cosas innecesarias, en mal cuidado de los pacientes y ellos lo miran desde el punto de vista económico, estamos gastando millones de dólares, ¿qué podemos hacer para transformar esto y que el paciente vaya menos al hospital y gaste menos? y resulta que el doctor ya tiene la respuesta perfecta, el médico primario tienen que ir a su médico primario, el médico primario tiene que ocuparse mejor de sus pacientes, un trabajo de calidad y ya no de cantidad, no se trata de que vengan 40 pacientes a la consulta todos los días y que el médico se quede hasta las 11 de la noche haciendo fichas, llenando cosas y que no sea productivo y el paciente se va porque vino con dolor de oído se le chequeó el oído pero no se le auscultó y entonces el paciente no va bien. Entonces se crea este programa DISTRIP, nosotros nos sentamos a hacer una carta para mandársela al gobierno diciéndole al gobierno de Nueva York diciéndole que nosotros somos un grupo de médicos y que queremos participar pero primero que eso comenzamos a salir a buscar más médicos comunitarios porque éramos 300 salimos a buscar más médicos y a plantearle la idea. Una pregunta Lidia que creo que es importante de esos 300 médicos ¿cuántos eran dominicanos? ¿Qué 300? ¿Cuántos? ¿301? No, no, todos 90% El 90% y esa comunidad del estado de Nueva York ¿en qué área geográfica ustedes estaban lesionando? Ese IPA primario estaba básicamente en el Alto Manhattan y en el Bronx ¿verdad? Entonces había otro IPA hermano que estaba con base en Queens que eran menos ellos entonces los unimos los dos y salimos a unir más médicos médicos minoritarios estaban Para el que no maneja la geografía ¿el norte del estado de Nueva York y el oeste de Nueva York? No, el bajo todo es el sur del estado Nueva York queda en el pico sur del estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York y son 5 condados Manhattan es la isla que va de sur a norte queda el Bronx al norte queda Queens al sur y Brooklyn más al sur Mi confusión era con la isla de Manhattan La isla de Manhattan la isla de Manhattan queda de sur a norte Yo tengo una duda doctora volviendo un poquito hacia atrás ¿cómo usted conoce al doctor tallar como lo conoce y la otra es que debe ser bastante desafiante manejar una red de más de 2.000 médicos y que todos vayan acorde con la misión de liderazgo del doctor tallar bueno como dije el doctor tallar tenía la visión de crear esta compañía de visita a los hogares pero usted como lo conoce y entonces él le dijo a un médico amigo que casualmente un médico que de jóvenes estábamos en el grupo de jóvenes de la parroquia junto y este médico trabajaba con el doctor tallar yo estaba en el momento en Brooklyn creando un centro de urgencias y él le dice a este amigo vamos a crear a este otro médico que es amigo mío que trabaja con él le dice vamos a crear esta compañía y te necesito para crearla y él le dijo no doctor yo lo siento pero yo no tengo esa capacitación y usted necesita a Lidia Virgil y él le dijo quien es Lidia Virgil mándamela a buscar entonces había una reunión de médicos ese día y mi amigo me llamó y me dijo oye hay una reunión para que venga digo ah si yo siempre iba a la reunión de médicos y digo yo si yo estoy libre yo voy entonces me dice mi jefe quiere hablar contigo le digo tu jefe quiere hablar conmigo y que quiere tu jefe conmigo ay mujer no comas ansias si ven no te preocupes pero ya él le había dicho al doctor que yo era que le iba a hacer el proyecto sin hablar conmigo entonces exacto entonces cuando yo llegué esa noche hubo la reunión y eso fue muy divertido porque hubo la reunión después hubo un cario que el doctor está allá muy alegre y yo le decía a mi amigo ese hombre no va a hablar conmigo porque él no va a hablar conmigo nunca pero ya son casi las 10 de la noche y de repente el doctor está allá vino y se sentó a hablar conmigo y me dijo esto es lo que necesito quiero una compañía así 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 y se selló entonces comenzamos con 300 médicos comenzamos con 300 médicos Alto Manhattan y Queens y dos o tres y uno ¿cómo va evolucionando eso? entonces salimos éramos un grupito de cuatro éramos cuatro personas y comenzamos a salir a buscar firma a donde todos los médicos y un listado de médicos de la comunidad ¿cómo usted está? ¿cómo está su comunidad? y esto firme vamos a hacer esto y le presentábamos el proyecto fuimos recaudando firma le pasamos la información le mandamos la carta al Estado el Estado nos mandó a decir que no que éramos muy pequeños pero porque no habían visto toda la lista que les mandamos nos aprobaron de que podíamos comenzar a aplicar era para aplicar nada más entonces nos dijeron que sí comenzamos a aplicar comenzamos a llenar la aplicación a ver los requisitos pero qué pasa que nosotros sabíamos por qué lo queríamos hacer que era para mejorar la salud de nuestro pueblo entonces todo lo que le escribimos en la aplicación era a favor de eso a favor de cómo vamos a mejorar la salud del pueblo cómo vamos a mejorar la vida del médico porque un médico trabajando 18 horas eso no funciona entonces se escribió el proyecto le incluimos ahí community health workers que es lo que aquí se llamarían promotores de salud que es el equivalente ¿verdad? que puedo decir que vamos a crear esto y vamos a hacer esto y le fuimos dando un programa con métricas y pautas de cómo vamos a mejorar la salud cómo vamos a medir que la persona vaya mejorando y cuando hagamos todo esto ustedes van a ahorrar millones de dólares y cómo los indicadores de salud ¿verdad? van a servir de parámetro para poder evaluar el antes y el después y cómo esa intervención que yo la llamaría objetiva en tú ver la comunidad y cuáles son los factores de riesgo que tiene la comunidad porque no es un simple toma esta pastilla y ya no si yo no sé cómo tú vives cómo tú comes cómo es la dinámica que eso puede afectar más a un individuo excelente eso fue eso fue como digo si yo le digo y de verdad lo sigo repitiendo pero es cierto la mano de Dios moviéndose porque esta compañía que formamos de ir a los hogares y asegurarse que haya una reconciliación de medicamentos que la persona sepa lo que está comiendo cómo comer que sepa cómo utilizar por ejemplo un nebulizador que tenga un aparato de presión en su casa todo eso fue Dios preparando para este proyecto porque entre este proyecto una de las cosas que el Estado pedía era que se haga un seguimiento después del hospital al paciente pues ya esto lo tenemos una reconciliación médica de medicina ya esto lo tenemos o sea teníamos como unas cosas que nada más a la mano de Dios verdad porque se fue como preparando y como la misión y la visión era la nuestra pues trabajamos día y noche no teníamos sábado ni domingo ni día de fiesta ni nada porque éramos cuatro personas haciendo un trabajo para el cual los grandes hospitales estaban aplicando y ellos estaban pagando consultantes de millones y millones de dólares que le vinieran a hacer esa aplicación y nosotros éramos un grupito de gente marrones que no teníamos cuenta de banco y teníamos que hacer este proyecto tan grande ¿de qué manera desde su experiencia desde sus funciones el COVID impacta? oh wow COVID fue una experiencia dentro de lo desastrosa ¿verdad? vamos a poner eso adelante desastrosa fue maravillosa maravillosa para quien sirve para quien se presta a servir en tiempos de COVID la comunidad más afectada fue la nuestra ¿por qué? porque nosotros vivimos en situaciones multigeneracionales esa es nuestra costumbre ser gente de familia aglomerarnos vive la abuela la mamá y el hijo todos juntos son tres generaciones en un hogar donde hay tres generaciones en un hogar eso es un criadero de COVID ¿verdad? y nosotros somos por así decir nosotros los inmigrantes somos los que trabajamos en los trenes somos los que somos taxistas somos los que trabajamos limpieza somos los que tenemos la bodega o sea somos lo que ahora se conoce como trabajadores esenciales que eso lo sabíamos que eran entonces habían hogares donde la persona sale a trabajar porque trabaja en una bodega en un supermercado y sale ese riesgo pero cuando llega está la abuela el tío todo el mundo entonces nuestra comunidad por ese tema fue muy afectada además por el tema salud por el tema dinero por el tema de acceso muy afectada pero el doctor está ya un gran ser humano de verdad que sí y me acuerdo que me llama un día y me dice Lidia tenemos que ponernos a hacer pruebas de COVID ¿dónde la vamos a hacer? vamos a ver si encontramos un local búscate un local ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a hacerlo y salimos a buscar un sitio a dónde lo íbamos a hacer en ese tiempo no había mascarilla no había ni los palitos ¿verdad? los hisopos no había de nada y nosotros comenzamos a llamar todos los medios decir tú tienes hisopo en tu oficina mándalo tú tienes hisopo en tu oficina abre y los médicos comenzaron a mandar lo que tenían y con lo que ellos podían porque generalmente para hacer diferentes pruebas uno usa los hisopos y comenzamos a recoger todo para darle a un laboratorio asociado nuestro que nos ayudara y nos apoyara para hacer las pruebas y abrimos el primer centro de pruebas de COVID en la ciudad de Nueva York lo abrimos nosotros entonces doctora vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar con eso que es tan interesante sobre la experiencia del COVID regresamos y estamos de retorno conversando con la doctora Virgil y nos quedamos conversando con la respuesta de Somos Community Care ante la llegada del COVID-19 a Nueva York a ese grupo vulnerable de hispanos de latinos y que tú conversabas que no solamente tenían una serie de necesidades de trabajo y de la infraestructura de la familia sino también el aspecto de la comida del diagnóstico temprano de la detección temprana y como Somos lideró ese proceso si en efecto fue así abrimos los primeros centros masivos verdad pero el problema es que seguían siendo centros masivos en sitios que había que llegar y nuestra gente no tenía tanto acceso entonces el doctor Tallá se siguió moviendo con los gobernantes y con todo pidiendo permiso y eso y comenzamos a abrir en las iglesias abrimos centros en todas las iglesias locales poníamos una por vecindario y comenzamos entonces a emplear nuestra misma gente que estaba sin empleo que estaba sin nada y comenzamos a abrir centros de prueba en las diferentes iglesias apoyándonos con las iglesias tanto católicas como protestantes la abriamos donde fuera porque es la comunidad que necesita y esto no es cuestión de color ni de es cuestión de gente pero también el trabajo que hicimos que yo había hablado con el estado de la calidad del servicio médico a los pacientes había generado ahorros verdad porque ya no se gastaba tanto en un mal cuidado se le daba un mejor cuidado al paciente y somos community care de nuevo por la gracia de Dios había hecho un buen trabajo y había ahorrado dinero y ese dinero que eran de los médicos que los médicos habían ahorrado fue el dinero que se utilizó para abrir estos centros de diagnóstico de COVID porque no había otra cosa entonces nosotros los estábamos abriendo le estábamos dando trabajo a la comunidad estábamos dándole servicio a la comunidad y más todavía abrimos sitios en todos los sitios que se daba que se hacían pruebas se repartía comida la gente venía a repartir comida todo el que estaba en la fila se le daba comida teníamos centros algunos restaurantes que estaban cerrados por el COVID les pedimos permiso nos poníamos ahí comenzamos a asociarnos con fundaciones que nos podían ayudar y comenzamos o sea para un chef o algo que nos preparara comida efectivamente y comenzamos a dar comida y se daba arroz se daba aceite se daban compras para que la gente se llevara para su casa porque la gente se estaba muriendo de hambre la gente se estaba muriendo por falta de cuidados se estaban muriendo de COVID fue una situación de verdad muy difícil en Nueva York pero como digo nos dio la oportunidad de ser las manos de Dios de poder hacer ese trabajo y que hubo un momento bueno al inicio de la pandemia no porque la pandemia nos agarró en marzo pero llegó el invierno llegó el invierno o sea la pandemia nos agarró y todavía bueno hasta el sol de hoy tenemos efectos del COVID pero llegó un momento en el que ustedes tuvieron que también apelar a ropa a cobija para esas personas ¿verdad? para esas personas el asunto de la vacunación la vacunación porque entonces llegó el invierno y llegaron las vacunas el doctor siempre está pensando un paso adelante y somos comunidades siempre está adelante nos dimos cuenta cuando salió que venía Pfizer y eso que unos freezers masivos que se necesitaban y el doctor dio orden salgan a buscar los freezers necesitamos los freezers aquí porque van a decir que no le van a dar la vacuna a la comunidad porque no hay freezers donde guardarla y se la van a dar en los hospitales y ahí nuestra gente no iba a recibir servicio y él compró tres freezers masivos y cuando fue al estado a apelar que la vacuna no, ya lo tenemos mirelo así entonces entramos en acuerdo con con el estado el estado nos proveía vacunas entonces de nuevo nosotros en los sitios donde habíamos hecho prueba comenzamos a vacunar y comenzamos a vacunar a nuestra gente yo me acuerdo que un día un jueves santo yo estaba dirigiendo la vacunación en Santa Elisa una iglesia cercana y vacunamos 500 personas vacunamos 500 personas y tuve que cerrar porque me obligó la persona estaba en el estado me dijo ya es muy tarde ya hay que irse yo tenía una fila de gente pero hicimos vacunación en los en los edificios en las iglesias en los parques en las calzadas a donde quiera que nos permitían ahí estábamos nosotros dándole ese servicio a la comunidad hay un elemento que hay que destacar y es que aparte de que ellos están llevando la medicina a la persona a la comunidad porque el enfermo sale de la comunidad la atención basada en la persona es donde deberíamos nosotros ¿verdad? y a la comunidad es que además de eso lo estamos haciendo con el mismo idioma y con la misma cultura porque aunque hablemos el mismo español no es lo mismo ser de Puerto Rico o ser de Cuba o ser de Santo Domingo de República Dominicana o ser de El Salvador entonces traer el médico a la comunidad que habla español y que te conoce y sabe bien ¿verdad? las diferentes frases que usa el dominicano cuando se enferma como el quemadito el frenesí el encordio el entuerto pues eso es fundamental y nosotros hemos visto que en ese crecimiento de Somos se han incorporado norteamericanos incluyendo norteamericanos que son europeos otros que son asiáticos hay una comunidad de chinos también y cuando uno revisa la página web de ustedes está en tres idiomas está en español está en inglés y está en mandarín entonces ese 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 beneficio de que no solamente es el médico al que le tengo confianza sino también con el que me puedo comunicar el impacto de esa de esa comunidad sobre todo dominicana de recibir eso me imagino que eso fue grandioso eso es grande y eso es una cosa que por ejemplo yo predico por así decir enseñamos mucho porque ya se da ahora mucho sensibilidad sensitividad cultural pero no entienden a veces te dicen ah si el habla español pero el idioma no es la cultura como tu decías el idioma no es la cultura un peruano y un dominicano no comen lo mismo no tienen la misma tradición no aceptan las enfermedades no aceptan las enfermedades de igual manera entonces la cultura es sumamente importante sumamente importante y por eso cuando mencioné rápidamente ahorita le damos trabajo a la persona de la comunidad en todas nuestras oficinas médicas los empleados son locales el médico es de la cultura y los empleados son de la cultura porque una de las cosas más importantes entre un médico y un paciente es la confianza es la confianza de poder decir lo que tienes que decir de decirlo sin barrera de decirlo sin tabú y de decir lo que se te entienda y que el médico al pronunciar un tratamiento lo pronuncia en el idioma y en la cultura que la persona va a entender porque en la cultura se pierden más detalles que en el idioma así es que doctora sabemos que fue impactante el tema del COVID para todos nosotros pero la experiencia por ejemplo de ustedes en el campo debió dejar algún aprendizaje para compartirlo con la comunidad ¿cuál aprendizaje a nivel de psicoeducación dejó el COVID? por ejemplo ahora sabemos el tema del lavado de manos y demás hubieron muchísimos muchísimos datos que nos dieron para el tema de la limpieza pero ¿qué usted en el campo pudo evidenciar que nos dejó el COVID? de ese levantamiento de información El dominicano renueve a lavarse las manos y usar la mascarilla al inicio ¿cómo se fue aclimatando? Sí eso fue muy duro al principio ponerse todo el tiempo una mascarilla el tema del lavado de manos que todavía mucha gente está con la mano reseca yo soy una de ellas y el asunto también de la vacuna con toda la influencia de las redes sociales mira que hay mucha gente que no se quiere vacunar pero tiene que ver también ese rol que jugó Somos de credibilidad de la comunidad antes de que llegara la pandemia yo creo que jugó un rol eso jugó un rol esa gente que me ha dado la mano que ha venido aquí a la comunidad que se ha preocupado por mi salud esa gente vamos a dar el voto de confianza exactamente una de las cosas más notorias por así decirlo de esta pandemia es de nuevo la falta de educación adecuada de nuestra gente la falta de educación adecuada a nuestra gente y eso es algo que solamente se logra de nuevo como dijimos anteriormente con la cultura con el idioma a la persona tú no te puedes sentar aquí arriba a 10 mil pies y hablarle porque ellos están allá abajo y no saben y hablarle en palabras grandes que ellos no entienden a la persona hay que bajar a donde ellos están y hablarle en su idioma y no hablo de un idioma oficial porque si es una jerga en una jerga en un léxico regional ¿verdad? pero la persona hay que entenderla a donde está como tú decías estos regionalismos estas palabras que utilizamos aquí tú tienes que entenderla y no decirle a la persona ah no eso no se dice así eso se dice porque la persona dice pero este me está haciendo sentir estúpido ¿te entiendes? entonces hay que hablarle en su idioma nosotros aprovechamos como tú dices ese encuentro que teníamos ese acompañamiento que teníamos con la gente y distribuimos materiales hicimos programas de televisión teníamos pagamos minutos en la televisión para educar a nuestra gente para educar a nuestra gente en su idioma y lo hacíamos en los diferentes idiomas que hablamos en inglés en chino en ruso y todos los materiales que distribuimos que fueron muchos los distribuimos en su idioma hecho por alguien de la cultura no alguien que hable el idioma porque ese es un detalle tan importante y nos dimos cuenta de esa falta de educación de esa falta de medida pero que la gente está dispuesta hay que enseñarles es que no saben y porque no saben no lo hacen una de las áreas de mayor vulnerabilidad fue la salud y es la salud mental en breves palabras porque estamos casi llegando al final del programa el impacto de COVID-19 en la comunidad dominicana sobre todo en Nueva York que nos puedes decir es algo increíblemente importante la salud mental lamentablemente es el tema menos hablado menos tratado y de más tabú por ejemplo en una sociedad como la nuestra la dominicana nosotros durante la pandemia teníamos una red de trabajadoras sociales que hasta para darle un resultado positivo a una persona le daban consejería y los acompañaban nosotros utilizamos expertos de salud mental y hasta el día de hoy tenemos un proyecto de salud mental a donde el paciente aún llegando a la oficina de su médico primario le tenemos tamizajes de salud mental al médico primario que lo hemos enseñado a implementar lo hemos enseñado a dar un seguimiento rápido se le da un acompañamiento de una trabajadora social especialista en salud mental una psicóloga un care manager de salud mental que le dé un acompañamiento y un seguimiento hasta que el paciente esté en manos de un profesional de la salud y que se le haya dado seguimiento una de nuestras de nuestras métricas es el nivel porque son numerados el nivel que te da el tamizaje en esta primera entrevista y el nivel que te da en la segunda y el nivel y hay que darle un seguimiento hasta que eso llegue a un nivel eso incluso a nivel del médico primario que es a donde la persona tiene más más confianza pero nosotros tenemos un departamento dedicado a la salud mental y hemos hecho programas y hemos hecho impartido hemos regado documentos y enseñanzas acerca de la salud mental que es como la vemos para y tenemos un plan de de acabar con el tabú todos necesitamos salud mental hay que normalizar se radica el estigma que existe aprovechando que tú estás aquí y vives en Nueva York hay una página web que somos somos community care en tres idiomas donde hay mucha información pero ese dominicano que tiene un familiar en Nueva York que no conoce del proyecto ¿cómo puede enterarse? ¿cómo puede acercarse? ¿cuál es la comunicación que ustedes tienen con esa comunidad dominicana que vive en el país que está ajena a esa información? lo tenemos a ustedes por ejemplo estamos trabajando trabajando arduamente para traer algunas guías algunas normas algunas orientaciones aquí y si ir propagando el mensaje a través de y les agradezco muchísimo a ustedes pero a través de programas como este y a través de la fundación dominicana que es realmente la que representa a somos community care aquí también en la página web pueden entrar en tres idiomas y pueden tener mucho más información porque también está teléfono y dirección de somos community care en la ciudad de Nueva York pueden llamarnos pueden escribirnos en dos idiomas porque yo creo que en chino hablamos poco aquí agradecer a la doctora Virgil por su participación invitarlos a a la próxima semana al masterclass también a continuar el próximo masterclass y los próximos masterclass para que ustedes vean el rol importante del médico de cabecera del médico primario encabezada esa esa serie por el doctor Ramón Tallá Fermín y los esperamos en otro encuentro con otro especialista también tratando un tema de relevancia aquí en Vida y Salud en Comunidad el próximo lunes 8 de la noche por Televida el canal católico de la familia Este programa llegó a ustedes gracias a